Si a pesar de las cosas que pasan aún pienso en ti Si en la noche se escapa mi sueño sin poder dormir Si en la calle aparece tu rostro pintado entre mí Es porque algo te lleva tatuada muy dentro de mí Si en la casa el silencio se aburre de tanto esperar Si la piel me condena al recuerdo de verte llegar Si mi forma de vivir la vida parece un final Debe ser que aprendí a enamorarme porque solo tú Solo tú, solo tú eres mi abrazo Solo tú, solo tú, solo tú eres mi canto Solo tú, solamente tú Solo, solo, solamente tú Si en la casa el silencio se aburre de tanto esperar Si la piel me condena al recuerdo de verte llegar Si mi forma de vivir la vida parece un final Debe ser que aprendí a enamorarme Porque solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú eres mi abrazo Solo tú, solo tú, solo tú eres mi canto Solo tú, solamente tú Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú eres mi abrazo Solo, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Gracias por ver el video